Pelones, tenemos nuevo vídeo, hoy tenemos vídeo de tácticas, las tres mejores formaciones y tácticas para mí después del parche. Os recuerdo que es para mí, para mi estilo de juego. Vosotros las podéis probar, que para eso las subo, pero a lo mejor si tenéis otro estilo de juego o jugáis diferente que yo, pues a lo mejor nos van a servir. Yo intento aportar lo que puedo y si os va bien, bien. Y si no, pues a seguir buscando soluciones. Vamos a empezar por mi tercera formación favorita después del parche. Bueno, ya sabéis que yo jugaba con la 4-2-3-1. Para mí, antes del parche era la formación más sólida, igual que el año pasado. El año pasado también jugaba mucho con 4-2-3-1, pero el año pasado también jugaba con 4-4-2 porque hubo como algún parche que también iba muy bien y me clasificaba con 4-4-2. Este año también la 4-2-3-1 era muy buena, pero después del parche lo que veo muy necesario es jugar con dos delanteros, con mucha gente por dentro y con mucha gente llegando al área. Entonces con la 4-2-3-1 cuesta mucho llegar arriba porque al final tienes poca gente delante, solo tienes al delantero y los MCOs bajan mucho a defender. Entonces es muy difícil al final armar ataques. Entonces para mí va a ser la tercera mejor formación, la 4-2-3-1. Aquí la tenemos y estas son las tácticas. Jugamos en equilibrado tanto en defensa como en ataque con una anchura media para que no se abra mucho y tampoco se cierre demasiado. Así podemos cubrir bastante bien todo el campo. Profundidad la tiramos bastante atrás porque con 4-2-3-1 los MCDs si están bastante atrás es muy difícil que te sobrepasen tanto con triangulazos como con pases por el medio. Y en ataque equilibrada. Ni posesión ni realme rápido ni valores largos porque con 4-2-3-1 ya os digo que podéis jugar a lo que queráis y entonces si pones equilibrada puedes jugar tu estilo de juego. Anchura así que abrens un poco más para que no haya tanta gente por dentro y se choquen. Ya que solo hay un delantero pues a lo mejor es un poco más difícil. Entonces abrimos campo y se puede jugar mucho más fácil. El jugador se haría la mitad para que suba también el MCD de vez en cuando a rematar y el MCD también se incorpore por ahí. Corners. Corners y faltas en bromas es lo mismo porque a mí me gusta mucho central en los corners. Me gusta mucho aprovechar estas jugadas y faltas dos porque no va a subir en largo. Las instrucciones serán las siguientes. Será el delantero desmarcarse. Los MCDs nada salvo si uno tiene muy buen remate de cabeza o tiene buen salto le pondremos entrar al remate. Los MCDs quedarse atrás y marcaje del centro. Básicamente marcaje del centro para que no se vayan a las bandas y siempre estén cubriendo como anclas en el medio. Quedarse atrás para que no suban y luego dejen hueco a la contra. Igual que los laterales. Los laterales con la 4-3-1 no me gusta que suban pero les ponemos avance para que suban en vertical en el caso que suban. Porque sí que es verdad que aunque pongas quedarse atrás a veces suben ya sea por el trabajo que tiene de individual en plan alto, o sea rendimiento de ataque y rendimiento de defensa. Tanto si es alto pues va a subir de vez en cuando aunque pongas quedarse atrás. Entonces para que suban vertical y no suba por el medio. Que si no sí que se molestan y no da amplitud al juego. La segunda formación para mí va a ser la 4-4-2. La 4-4-2 la verdad que va bastante bien. Está jugando mucho con ella y con presión fuerte la verdad que puedes robar muchos balones. Puedes jugar tanto a presionar como a no porque a veces, o sea la presión fuerte básicamente es cuando por ejemplo si el rival se le va al control van todos a por el balón. O si empieza a tocar atrás y empieza a hacer posesiones el equipo entonces se va para arriba e intenta presionar. Pero si el rival está jugando al ataque no va a ser presionado tanto sino que vamos a aguantar nuestro campo y va a ser lo mismo. Entonces si te desespera que haga posesiones con la presión fuerte también va a ir a por el balón. Va a intentar robarlos y nos va a venir muy bien para jugar a nuestro juego. Jugamos con una anchura media porque al final si tienes 4 medios al final es una línea que es todo el campo. Si pones mucho pues en el medio se va a quedar hueco. Si pones muy poco sí que vamos a cerrar mucho el medio pero si por ejemplo sube jugando laterales al ataque entonces vamos a dejar siempre un carril libre. Entonces ponemos a la mitad porque es para mí lo más adecuado. Profundidad. Os digo que jugamos en presión fuerte. Entonces si jugamos en presión fuerte pero ponemos la profundidad muy alta entonces cuando el equipo va a presionar vamos a dejar muchos huecos y nos va a meter triangulazos. Presionamos con la línea atrasada de defensa. Los medios sí que se irán para adelante pero los defensas no se volverán locos entonces no nos podrán meter triangulazos. Y habrá menos huecos entonces a la hora de sobrepasarnos las líneas. En ataque vamos a seguir jugando equilibrado y anchura vamos a jugar con 4 barritas para que estén los jugadores bastante detrás. Aquí nos coma 4-3-1. Aquí al tener los delanteros es mucho más fácil combinar entonces podemos hacer muchas paredes más rápido. Si ponemos muchos jugadores por el medio vamos a poder hacer muchas jugadas por el medio. Podemos entrar por el área. Entonces jugando con 4 barritas pues podemos jugar con mucha gente por dentro pues al tocar mucho al primer toque que es lo que más sirve ahora mismo. Muy importante entrar al área. Con los dos delanteros podemos hacer muy buenas jugadas. Un MC siempre se va a incorporar. Os enseña de la táctica. O sea las instrucciones. Y que las bandas siempre también se van a incorporar. Entonces vamos a tener mucha gente por ahí. Vamos a tener muchas opciones. Pero ya os digo que también hay que saber jugarla. No es fácil jugar al 4-4-2 sobre todo en defensa. Jugadores en el área igualmente 5 barras. Para que algún MC también se incorpore de vez en cuando. Los córner si falta ya os digo. Lo de siempre. Instrucciones. Esto es importante. A los delanteros nos vamos a poner desmarcarse. Si ponemos desmarcarse ¿qué pasa? Que no van a venir a recibir. Entonces nos va a costar mucho tocar por dentro. No tocamos nada. Jugamos en equilibrada. ¿Qué significa? O sea ataque mixto. Ataque mixto básicamente es que cuando la CPU o lo que como queráis llamarle. La inteligencia artificial del jugador vea que hay hueco se va a desmarcar. Si ve que no hay hueco va a venir a recibir. Si no va a ser jugador de referencia. Entonces si le pones justo desmarcarse pero tú quieres que venga a recibir entonces va a ser muy difícil que hacer tu juego. Entonces vas a dejar que la CPU piense sola. Entonces ponemos ataque mixto porque va a hacer un poco de todo. Las bandas. Vamos a poner solo entrar al remate porque se hacen centros a segundo para ahora mismo que va muy muy bien. Si que es verdad que con mi equipo con Neymar y con Messi eso no puedo aprovechar. Pero para la gente que podéis poner por ejemplo Mbappé que tiene bastante salto por la derecha Messi delantero. Pero la gente que tenéis jugadores con bastante salto y de remate de cabeza por las bandas si que lo vais a poder utilizar bastante bien. Segunda cosa MC es quedarse atrás uno de ellos y marcaje del centro. Al otro también le vamos a poner marcaje del centro pero no le vamos a poder quedarse atrás porque me gusta que al no haber MCO pues uno al menos se intente incorporarse y dar juego. Si ponemos dos quedarse atrás al final por el medio va a ser bastante difícil que uno haga de eje y pueda dar juego a nuestro equipo. Entonces ponemos uno que se incorpore y así tendremos más opciones de ataque. Y los laterales igual. Al haber ya bandas si ponemos un si los laterales que suban al final se van a chocar y se van a molestar. Entonces vas a poner quedarse atrás pero igualmente en avance para que suban en vertical. Y la formación que estoy utilizando ahora mismo es la 4-2-2-2 con la que voy a afrontar este clasificatorio que empieza el sábado para FUTCH de abril. He estado jugando mucho con ella. Solo he perdido un partido creo que de los últimos 12 en Division Rivals. Ahora mismo tengo 2870 puntos o algo así. La verdad que está muy bien. Y estaba jugando con repliegue. Repliegue lo empecé a utilizar en el LQE de Londres de enero en el que quedé tercero. Solo he perdido un partido y fue en penaltis. Y pero estaba jugando cada 4-3-1 en ese momento. Con la 4-2-2-2 después del parche me va muy muy bien. Con repliegue creo que es lo adecuado porque con la 4-2-2-2 sí que me cuesta defender. Entonces después de repliegue. Pero no vas a jugar con profundidad atrás. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Van a bajar todos los jugadores pero vamos a ir a preso. O sea, la línea de defensa va a estar bastante adelantada. Entonces vamos a tener jugadores muy arriba y los 11 en nuestro campo. No va a ser en plan autobús así. Todos en el área. No. Va a ser una presión bastante alta para no encerrarnos. Que bajen todos a defender pero no nos queremos encerrar. Ataque, posesión. Posesión con la 4-2-2-2 va muy bien porque tenemos dos MCOs, tenemos dos delanteros, tenemos dos MCDs y vamos a tener dos laterales que se va a incorporar porque ahora les enseñan las instrucciones. Si jugamos con posesión, ¿qué pasa? Que nos van a dar a los jugadores muchas más líneas de pase. Vamos a tener muchas más variedades de juego porque también vas a poder pegar pelotazos porque los delanteros se van a quedar en el sitio y se van siempre a intentar mover para dar líneas de pase. Jugadores en el área. Vamos a subir bastante porque un MCD, ya sabéis que a mí siempre me gusta que un MCD llegue. Que uno se quede atrás. Y si podemos jugar en el área. Van a subir los dos delanteros, los dos MCOs van a entrar al remate y los laterales también se pueden incorporar. Entonces van a tener mucha gente ahí en el área para hacer las paredes rápidas. Los colores igual, lo de siempre. Instrucciones son las siguientes. Como os he comentado en la 4-4-2, no ponemos nada los delanteros por la misma razón. A los dos ahora sí que les van a poder entrar al remate a los dos MCOs porque a lo mejor tiene valor Neymar, entonces Messi se va a incorporar por la esquina derecha pero se va a meter dentro del área, entonces vas a saber jugar rápido con él. Lo mismo que la 4-4-2. Un MCD se va a quedar atrás y el marcaje del centro de los dos y uno se va a quedar en ataque equilibrado. El jugador que tenga más calidad, el jugador que tenga mejor tiro, más regate, menos defensa, es el que se va a incorporar. Y los laterales esta vez sí que vamos a poner ataque equilibrado porque al haber MCOs entonces van a estar muy por dentro y entonces van a quedar los carriles libres. Entonces vamos a dejar a Lala y Mendy total libertad y les vamos a poner avance para que suban. Imaginaos que ponemos equilibrada y suben por el medio y se echaban con los MCOs, se echaban con los MCDs. Un jaleo. Entonces ponemos avance, dan anchura al equipo, dan amplitud, también dan profundidad y nos va a dar muchas medidas de ataque. Pues hasta aquí el vídeo chavales. Espero que os sirvan. Dejadme en los comentarios si os ha servido cómo estáis jugando, cuál es la formación que os está gustando más, qué habéis hecho en FUTCHAMPIONS. Cuando veáis este vídeo el lunes comentadme qué habéis hecho en FUTCHAMPIONS. Y nada, el próximo vídeo será yo creo que la semana que viene. Voy a estar en Madrid. Así que haré directo, intentaré hacer directo de FUTCHAMPIONS también en YouTube el domingo quizás. En Twitch será el sábado yo creo. Y nada chavales, nos vemos pronto. Espero que os haya gustado el vídeo, darle like si os ha gustado, si no, no hagáis nada. Y nos vemos la próxima. Adiós.